El analista político Noel Bidaure dio a conocer que el gobierno está trabajando con un protocolo de reformas electorales con la Organización de Estados Unidos y que nadie conoce. Entendemos que hay una relación en este tema de las reformas electorales entre la OEA y el gobierno de Daniel Ortega. ¿Cuál podría ser esa relación entre la OEA y el gobierno? Yo creo que como firmaron un protocolo de reformas electorales, de todo el proceso electoral, me parece que la relación está encadenada a ese protocolo que firmaron entre la OEA y el gobierno de Daniel Ortega. Lo que pasa es que no lo conoce nadie. La OEA nunca ha querido hacerlo público y el gobierno de Ortega tampoco ha querido hacerlo público. Lo mantienen como si fuera un secreto de alguna bomba nuclear o quién sabe qué cosa, ¿verdad? Pero lo que sí espero es que ese protocolo de reformas electorales firmado entre el gobierno y la OEA abarque todas las reformas electorales necesarias para que tengamos los nicaragüenses de una vez por todas una elección libre, transparente, justa, bien informada, con acceso de toda la población, ¿verdad? Para que podamos tener un gobierno verdaderamente representativo de la voluntad mayoritaria de los nicaragüenses. Vidaure agrega que el gobierno no tiene voluntad de reunirse con la Alianza Cívica para discutir el tema de las reformas. Estoy seguro que no se vuelve a reunir con ellos. Ya han intentado dos diálogos, los dos diálogos han fracasado, no han pasado a nada. Hay acuerdos que se han firmado, que no se han ejecutado. De manera que yo creo que Ortega se va a reunir en la Asamblea Nacional con los partidos que tienen personalidad jurídica y con los que tienen representación de diputados en la Asamblea. Creo que esa es la tónica que viene con Ortega. Obviamente ojalá pudiera consultarse a la población en general, pero no creo que Ortega tenga la voluntad política de consultar con la población en general. Noticias 12, Darlin Tellez.